Aquí no se puede entrar, en serio. Solo miembros. Pues yo tengo uno. Me ha hecho un golpe crítico. Me ha usado plumas mágicas de super perfectivo contra mis Pokémon que tengo. Un Onix. Pues no lo quiero capturar, la verdad. Otro Golbat, pues tampoco. Solo salen Onix y Golbat en la calle Victoria, en serio. No, pero parece. ¡Un Gabite! Madre mía, le he hecho un crítico. Me lo llevo a cargar. Bien. No le he puesto mote, bueno. Pues se queda así. Hostia, un Raticate. Slam. No, Slam no le funcionaba. Se me acaba de bugar el personaje. Oye, pues mira, si en un momento me he hecho ya con unos cuantos Pokémon a buen nivel que no necesitaba para vivir. Así que creo que me voy a ir a otro gimnasio. Estoy en el gimnasio de Electro, que espero que no me revienten muy fuerte, la verdad. Porque este es el último gimnasio, entonces tendré que tener Pokémon a buen nivel. Hostia, acabo de caer. Que a lo mejor el Gabite puede aprender Terremoto. Y reviento a la gente. Jazz. Sí, Madre mía. Y no sé si le afectarán los ataques de tierra, porque a lo mejor tiene levitación, es muy puto. Ah, pues sí que le afectan, pues adiós cariño. Jodete. Hostia, ¿qué hace un guitarrero? Un dildo. Bueno, guitarrero, guitarrista sería más bien, pero... Un dildo me he encontrado. Ah, sí, qué bien. Seguro que lo vas a utilizar mucho. Por cierto, no lo hemos dicho, pero bueno, podemos usar todos los save state que queramos. O sea, si queremos guardar, porque yo que sé, tenemos un Pokémon delante y queremos hacer save state para, si se escapa, volver a capturarlo o cualquier cosa, podemos hacerlo. Save state infinitos. Ah, bueno. No, yo digo, es que si no es así, lo iba a hacer de todas formas, ¿sabes? Ya, o sea, yo tampoco me he parado a plantear menos, pero como ya he empezado a hacerlo, he dicho, pues mira, voy a decir qué se puede hacer, para que no venga nadie a decir, es que hacéis trampas, no sé qué, pues sí, hacemos trampas. Si no estuviésemos haciendo trampas, no estaría arrandomizado esto. Pero no es trampa, es usar las posibilidades que nos da el juego, es que no lo entendéis. El emulador más bien, pero sí. El emulador, sí. Yo pensaba que era buena idea capturar un Raticate y no me está resultando, eh. O sea, un Raticate, cariño. Hostia, ¿sabes? Luego estaría súper bien. Volver a encontrar al Helio, porque con este nivel ya lo podremos derrotar seguramente. Bueno, no estoy seguro, pero... Y cuando te da la Master Ball irnos a por el Arceus que está ahí en Puebla Arena. Esto de decir al Arceus que está en Puebla Arena me acaba de atraer muy fuerte a estos vídeos que yo veía con mi hermano de pequeño. Que ponían, ¿cómo conseguir a tal legendario en Pokémon Diamante y Puebla? Y era todo falsísimo. Estoy delante del líder que va a tener como seis Pokémon o como mínimo cinco. Y yo tengo cuatro y uno está muñequísimo. Venga, Electro, por favor, no seas muy hijo de puta, te lo pido. Ya empiezo. Vamos a ver, es un Jolteon de mierda, ¿cómo no me lo cargo de un golpe? O sea, ¿a dónde vas? Lo pregunto. O sea, además de un puto Jolteon que es como un bichico de eléctrico que dices tú, bueno, te puedo hacer algún ataque y tal, pero... ¿Qué defensa va a tener eso? Pues ninguna. Pues no, de repente dice, te voy a hacer un cola, no sé qué. Es que... Pedazo de hijo de puta. O sea, tengo al Gabite que es tipo dragón y su Lux Rey tiene colmillo hielo. Sabes lo que te digo, que me voy. Ya volveré a la generación. Me voy con mi indignación a otro lado. Tío, quiero llegar hacia corazón. Yo tengo como apuntado que se puede llegar desde Bolo Sosiego o algo así, ponía. Pero tampoco sé dónde está Sosiego ni Rocabelo, que también se podía llegar desde ahí, no sé dónde está nada. Y tampoco sé... Bueno, sí sé dónde se consigue vuelo, pero... A ver, de Rocabelo puedes tomar una ruta que es un poco larga, pero bueno. ¿Dónde estás? ¿En Pueblo Arena? He encontrado otro alto mando. Ah sí, mi coche. Alto mando. ¿Este cómo se llamaba? Mento? No. Mento era el otro. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llamaba. Delos. Se llama Delos. He llegado a Punta Neva. No sé cómo, pero... Pero mira, no lo hemos investigado así que... Hostia, en esta ruta a lo mejor aparece en Pokémon de nivel alto. Voy a intentarlo. Graveler, no sé si me gusta. Machook. Me lo quedo. Me chota. Me cago en el Porygon, de verdad. No aguanta ni un golpe. Mira, por lo de Macho Alpha le voy a llamar Macho Beta. Macho Beta. Venga, voy a ver si me aparece otro. Un Wingull. Uy, sí, me encanta. Súper útil. Hostia que me mata. Pero, ¿cuánto Wingull? Un Fearow. Nada. Otro Macho, tío. Eso es todo lo que hay en la ruta esta, por la madre mía, hija. Me he salido del juego. ¿Cómo? He atravesado la pared. Hostia, he llegado a un sitio nuevo. Tócate el coño. Que ha venido a retarme el rival siendo invisible, ¿sabes? Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, un volcán. Perdón. Bueno, me están sentando diálogos que no estoy viendo. Por aquí podré capturar. Por estar interesante. Raijord. Se me ha puesto lo que Google, ¿eh? No entiendo nada. ¿Cómo hacía yo para que fuera más rápido? Vale, con el más. ¿Será? Que no se ha capturado. ¿Pero qué le pasa? Estoy usando la de los Vol, que es la de los primeros turnos. Pero el Raijord no le gusta. Pero madre mía, Raijón, hijo. Que a nivel 40 o algo así. No, está al 52. LOL. Voy a probar con el macho beta. Que como tiene... Uh, le he dejado en rojo. Venga, ahora sí. Esta es la nuestra. Y si no, pues que se vaya... No sé. Que se vaya pa'l carajo. Bien. Capturado. Que no me le pongo al Raijord. Pesada. Por no metérsela a Pokémon. Yo necesitaría un centro Pokémon. Aromaflor. Luego la visitaré. Hostia, la señora de las cajas. Una caja, una caja. Bien, un centro Pokémon. En cuanto lo digo siempre aparece uno. Otra cosa que iba a hacer era equipar cosas a los Pokémon. Sí. Hostia, me he metido en la base galaxia. Bueno, aquí la gente está a poco nivel, así que me los voy a cargar. No sé si esto servirá de algo. Pero yo me he metido aquí a los galaxias y me estoy peleando con ellos. Este señor me daba algo. O solo las gracias. Solo las gracias, vale. Le salvo la vida de los galaxias estos y no me da nada. Qué fuerte. Vale, a ver qué hay por las escaleras del centro Pokémon. Hostia. He encontrado la sala de Regis. El problema es que para los Regis había que hacer un puzzle. Y yo no tengo ni idea de cómo se hace algo. Me voy a ir a Romaflor, que creo que no la he inspeccionado. La sala de Roto. A este sitio volveré luego. En el centro Pokémon, claro que sí, hija. Al Ponygon, en vez de ponerle Ponygon le puse Ponygon. Madre mía, Willy, me acabo de dar cuenta. ¿Pero por qué le querías poner así o por qué fue un error? No, no, no se ve que lo quise poner así. Eh... What? Acabo de entrar a un sitio que no sabía que existía, no es coña. O sea, es como un café en el que hay líderes de gimnasio y puedes pelear contra ellos. No sé, esto en Diamante y Perla no estaba, supongo que es del Platino. Lo cual me parece una buena adición al juego, la verdad. Ah, sí, que hay señores sentados y tú puedes pelear, sí. Ahí entre los dos. No, pero no... No son gente normal, son los líderes de gimnasio. Literalmente. Pero claro, no cuentan porque no es el gimnasio de verdad. Me acabo de quedar atascado en una p*** pared por una cinemática. No, menos mal. A ver qué hay por aquí. Si el señor me deja pasar, gracias. Ah, está cerrado. Y la llave donde está, quién sabe. Este sitio, no sé qué es, la verdad. Ah, esto es lo de la lotería. Voy a echar a la lotería. Hacen bien. Hostia, me ha dicho congratulations. Congratulación. Me ha dado un ultra buen. Qué útil. A ver, que aquí hay un ascensor, lo cual me permite... Irme a distintas plantas con... Distintas... Vale, he encontrado a Helio. Justo en el momento en el que... En el que tengo el equipo un poco... En fin. Sí me enfrento a Helio. Venga, voy a probar. Que digo, no me ha encontrado al señor este. Que tienes que acompañarle al pobre. Así que a lo mejor le estoy acompañando a... A su muerte y él no lo sabe. Puede ser. Yo me estoy aquí enfrentando a... Helio con la mitad del equipo muerto. Por suerte él tampoco tiene un equipo muy allá. Así que me lo voy a reventar, la verdad. ¿Y por qué a Helio y no a Neon? Me sorprende que para esta parte del juego tenga solo tres Pokémon. Eso ya poquísimo. Vale, ya le he derrotado. ¿A qué es cuando me da la Master Ball o me lo estaba inventando yo? Porque si me la da... Me voy a probar Zeus. Sí que me la ha dado. Me voy a capturar al dios de los Pokémon. Y ahora seré yo el dios. ¿A mí? Exacto. Amenazo, me puede capturar. Es que esto de los ascensores es un lujo. O sea, te puedes ir a cuatro plantas y en cada una hay sitios distintos. O sea... Para descubrir cosas está muy bien. Ha pasado. Primero que todo, que me he quedado encerrado. Y no había guardado, creo. O sea que... Tengo que repetir el combate contra Helio. Hostia, es verdad el guardado. Que por cierto, me he quedado encerrado porque había descubierto un alto mando, pero... Spoiler, era el mismo que habías descubierto tú el... Antes. La... La Carmen Kano, básicamente. Kano... ¿Por qué te tuviste que jubilar? Claro, se jubiló y se fue al mundo Pokémon. Todo tiene sentido. Vale, pues yo estoy en Pueblo Arena, así que voy a lanzarle la Master Ball al Arceus. Me siento poderoso. Yo me siento en una sella. Camígar, Arceus... Master Ball. Ahora falla. O no. Pues nada. Uno que no se ha pasado ni... ni en alto mando ya tiene a Adiós, literalmente. Hoop. Coño... Que se os tomaba al niño este que es una piedra. Ja, ja, ja. Siempre con la chiquilla esta... a lo mejor... voy a probar eso sí yo cuando jugué esta parte en los remakes el chance y de la tía esta no hacía nada o sea era inútil pero completamente venga que llegamos bien hemos llegado de verdad cuando voy a poder usar corte a ver si me meto en esta casa ahí llegó a punta neva otra vez que útil esto que es bueno acabo de encontrar otro legendario que te parece hubiese preferido un líder pero bueno a quien has encontrado el este que es rosa que se la aspira y es un interés al wing es aquí se llegaba rocabelo por algún sitio no sé cuál ahora estoy en la ruta 21 224 me acaban de dar otra m no la voy a poder usar pero vale a cómo encontrar a otro entrenador quien os andro entrenador no están tomando es ese de fuego este link ya es fausto quiero que me mate y donde donde estaba se puede ser un poco locales estar monta en esto que será el volcán este que hay en el posible madre mía ya me lo he pasado yo me metí una base galaxia de éstas que no sé ni que habrá al final pero otro gimnasio oye pues no nos queda ya tanto de hecho ya tenemos todos los altos mandos quedarán a lo mejor no sé tres líderes o así o cuatro poco más bien ya encima he matado dos pájaros de un tiro porque salió en rocabelo que donde quería llegar bien por fin llevo vamos cuánto llevo 40 minutos intentamos llegar a corazón pues ya no es por nada pero esta nueva disposición de gimnasio de brega que no la había visto nunca porque no ha jugado a platino me resulta más liosa que la primera y eso que la primera ya de por sí era un poco vamos pero en serio esto es súper lioso o sea consiste en coger unos sacos de boxeo y lanzarlos para que choquen contra ruedas que ya me dirás tú porque hay ruedas aquí tipo neumáticos en el gimnasio y entonces que puedas pasar tiene algún sentido yo no se lo veo que más saca un drift lo ni ha desaparecido habrá ido al valle eulico a robar niños a no que es un dribbling vale ya he llegado a esta brega qué que pasa que ahora el lucario no puede reventarme como hacía antes y lo fastidiate cerdo vale necesito saber dónde hay un centro pokemon y de paso que me den el porygon que me regalaban ah pero necesito hacer un hueco para que me lo den pues a este paso ya para eso no lo quiero hostia me encontraron una seta grande el leyes leyes que haces aquí diosito lo siento mucho pero lo tengo que cambiar por mi inicial me interesa saber qué movimientos tiene diosito crees que estará cheto o no yo creo que sí a ver saber refresh confío que sirve para curarse estados y por si está envenenado tal se cura a sí mismo future site que es un movimiento que dura dos turnos tipo tarda dos turnos pero tiene 80 de potencia lo cual está muy bien recover que sirve para curárselo la vida y hiper rayo tiene la mitad de curarse mitad de atacar a ver tiene hiper rayo pues para ser el dios de los pokemon ya un poco defraudado le tendré que tener que ver si le puedo enseñar algo de las mts tío que fuerte voy a la tienda de bicis y no está el señor para venderme una es que qué servicio es este me parece denunciable qué clase de servicio me ofrecen si no hay nadie voy a intentar meterme a la entrada secreta que había aquí porque a lo mejor yo que sé la gente está son unos cabrones y y de repente tócate el coño tócate en los cojones a dos manos ha pasado tú sabes en este juego donde se consigue aquí bol pues hay una ruta que de hecho creo que la ruta de bicis que tú por debajo puedes también ir y hay hierba tal pues hay una entrada secreta y ahí donde estaba el gimnasio de planta entre muchas comillas no entre muchas comillas no secretas de verdad o sea literalmente está escondida debajo de la del rail y es vamos sé que porque porque sabía que estaba esa entrada es que si no y está aquí el puto gimnasio de plantas que que me estás contando cuántos gimnasios han derrotado creo que uno ciertamente aquí pues si tenemos que buscar y tal pero también es como los que ya tenemos encontrados me pongo a derrotarnos porque si no no acabamos bien otra pues creo que tengo ya las tres primeras medallas lo cual implica que podré usar alguna que otra m o para llegar a sitios escondidos bueno aquí una niñata que quiere pelear con el primer vídeo puta niña porque ese momento es que me lo puse en bucle de la gracia que me hizo quiero ver que me os tengo que en verdad creo que es corte y golpe roca nada más vale le voy a quitar horn drill porque es de estos ataques que aunque matas de una tienes que tener suerte para que ocurra bueno esperamos que os haya gustado este nuevo episodio de pokemon platino y las puertas random que nos tienen hasta la seta por no decir otra cosa dadle a like suscribíos y al canal del pegas tal todo eso compartid el vídeo y nos vemos en el próximo episodio que esperemos que sea el último porque yo no quiero eso iría buscando adiós adiós no no no